Música Bueno y ahorita se va a decir la yegua Este Marvin dijo, acaba de explicar algo que nosotros explicamos en el video anteriormente Que nosotros la llevamos a dejar un par de horas al sol Ahora está diciendo Marvin Está diciendo Marvin que Que acaba de decir La vamos a dejar así como la vamos a correr para que Porque va a correr y si no es así se escalda No, esto de aquí ve La quieren que la corren así No todo pa, pero si te fijas que tiene pelado y nosotros la corremos así porque La cincha que lleva aquí ya mojada entonces no desliza más Entonces y andarla así es que como que este Ajá y a secas se les dice chiritas quizás Chiritas ¿Por qué no le va a molestar ahorita? ¿Por qué tiene eso? No 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 me molesta No me molesta No me molesta Me molesta, me molesta Te traigo la montura No te falta la bota Prepárese Marvina Escobía con la que se envuelve le está poniendo la yegua No me molesta la monta La Tatiana no va a ganar otra vez en esto Creo que sí Para eso no sirve No creo, pero ya se ha subido Pero ya te ha subido Sí, pero me va tú una vez En todos los retos no me va la Tatiana Sí, es cierto Bien pequeña, a ver esta altura Bien, bien chiquita ¿Verdad que sí? Sí ¿Cómo que es para ese pequeño? No, es para Chepe No, hombre, ahí detrás es más grande Chepe, vení de aquí por Ahí, ponle la bola a la yegua ¿Puedes tocar? Así con esta yegua que es bien mansita y todo Sí, quizás me dieran ganas de tener una Ay, sí, como es buena para mantenerla No, pues es que No es que beben mansita y todo Pero hay unas que son bien Unas patadas que irán ¿Y vos qué yegua son? Nuestro No, no es así de la yegua que rencha No, así de las yegua que rencha No, así de las yegua que rencha No, así de las yegua ¿Y vos qué yegua son? La masa de la garañona Ajá gran cara que tiene a no hombre si Chepe tiene experiencia en allegos tal vez no los deja los ojo y los vamos con todo y la montura si es el freno no creas que tiene alambre sino de que es algo que solo para si si corre busco medio que las ad se detiene si no te lleva y te va a estima se va a botar y todo eso pero tiene que ser muy duro porque no la va a ventar uy no pero yo he visto unas carreras de cinta que bien duro le hacen yo no sabía que le ponen esta cosa y no le duele no es que ya están los frenos indicados hay veces que se ponen frenos hay que no tienen frenos matadores y todo eso entonces cada vez más tienes lo acostumbras a un freno no 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 yo no se nunca había subido la verdad que iba a ser la ultima primera vez bueno segunda como una vez que marvin me iba a botar de una si queremos llevar por cualquiera de la gente ay que nervios que suba la Jansi primero si ella que suba la Jansi primero si ella que suba la Jansi despues la Dilsi no 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 nos falta el sombrero nos falta el sombrero nos va a botar por allá vos Jansi nos falta el sombrero si y ella esta en el sol esta como que garroba soleándose me quedo esperando que Marvin llena mueva quiero ver si me caigo yo agárrate la clima oye que chiquito de que el clima madre ay ay No, pero Malvin Javier es algo feo. Si quieren que la mueva, ella se mueve. Abre la boca. Que se sube la tarde y nos enseñe a irnos. Me da miedo, ¿ustedes querían un bote? Ahí va a salir movido el bidón de corrí. A mí sí, a mí sí me da miedo, la verdad. ¿Qué vayan a sacar, Tatiana? Venga, Tatiana. Yo quería buscar algo para subirme. Yo también, eso es lo que es más caldo. Que suba la Tati primero. ¿Cómo fue? ¿Qué no subiste? ¿Alguna piedrita que te ayude Marvin? ¿Qué agarra te... No, es que no alcanzo. ¿De qué es el palo de este palo que te van a subir? ¿De qué es el palo? ¿Qué te ayude Marvin a subirte? Tanto que se complican. ¿Qué veas? ¿Qué veas? ¿Qué veas? ¿Qué veas? Ay, yo hubiera gritado ahí. Despacio, despacio, despacio. Despacio, no le vas a sacar carrera. Detenéla. ¿Cómo quiere agarrar carrera? No, agarrala, dejar caminar así, ven. ¿Pati? Ay, no. Yo, yo. No le ponía atrás, no le ponía atrás. ¿Le ponía atrás? Uy. ¿Le freno? Yo definitivamente no me subo. ¡Frenela! Ahí es, hay frenarla, Tati. Es que era andar muy larga, agarrarla más cerca. ¿Sí, ve? ¿Sí, ve? Largienda. Agarrarla vos, Margarita. Pero yo no me quiero subir. Yo no me voy a subir. Es que no le guiñé para atrás o al medio. ¿Vaya atrás para acá? No, ya, agarrarla mejor. Veníte para acá, te vas a subir vos. Ahí te vas a subir vos, veníte. Es que no la guiñé es muy duro. No, la guiñé es duro. Despacio. Despacio, ajá. Solo, vayale. Vaya, ve, despacio, ve. Vaya, esta niña. Vaya, ve, despacio. Vaya, caminala para allá, andá una vuelta allá, ve. Despacito. Despacito, va. No, ve. Vaya, déjala si ella no quiere, no. Despacito, Tati. Vaya, ve. Despacito. No, ve. No, ve. Es que vola, está la garraja así, ve. Caminala para allá, ve. 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 A mí me botes volado con media vuelta, que salgo volando. No, yo no voy a subir, me da miedo. No crees que sea por el ternero, por el ternero, por el coco. Es que no la sabe manubriar. Vaya, mire a la Tati y ya la traje más, ve. Ve, ve. Que camina despacio, ve. Ve. Estar con un gran miedo. No, te dije. No, yo no me subo. Es que tiene. O está mejor porque caen los pies. Ajá, desde vos dos altos están podollando. Ajá, sí, la Tati mirando a la vez. Ajá, es que ya no caen los estrios, pero es que le da miedo. Es que le da miedo, ve. Que le doblé. No nos alcanza, ve. Hace la que vea después. No, no nos alcanza. Jajajaja. Ay, no. Pero medio, no me hagan burla. Medio nos alcanza. Medio nos alcanza. Vaya, si te toca a vos. Ve. Pero, pero. Hay que ir a la previa para la última. La última. Ah, no, no le da burla. Vaya, vos vas a ir la guiando, vos vas a ir panugrear la... Como que es bicicleta. Si. Los soantes que tienen que tener las pintas también. Si. Si. ¿Cuándo la llevas pues? ¿Por qué levantas la cola? Despacito guiñártelo. Despacito guiñártelo. Es que es mucho guiñártelo. Mucho guiñártelo. Despacito guiñártelo. Va, tráétela para acá. Si, ya viste como le hacen en la boca. En la trompa. En la boca. Suelta de la mano ahi. Tó baj. Va, tráétela. Voy a ver a ver a que se sube la yansí. Tráétela puede. Ah.